Uso del how much y el how many. Bueno, pues las dos nos van a servir para preguntar por cantidades. How much lo vamos a usar para preguntar cuánto, cuánta, referido a un sustantivo incontable. Mientras que how many lo vamos a utilizar para preguntar por la cantidad de algo que sí puedo contar. Y aquí es donde empiezan nuestros verdaderos problemas, porque a veces no sabemos diferenciar bien qué cosas son contables y qué cosas son incontables. ¿Por qué? Porque el concepto de contable o incontable no es igual en español que en inglés. Normalmente diríamos, bueno, si lo puedo contar, contable. Si no lo puedo contar, es incontable. Y eso está muy bien. Pero el problema es que pensamos en español. Y entonces decimos, dinero, lo puedo contar. Pues es contable, pues no. Lo que tenemos que pensar es que podemos contar las monedas, los dólares, los euros, los billetes, pero dinero, así literalmente la palabra dinero no la puedo contar, no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Así que para preguntar cuánto dinero tendré que usar how much. Indico primero el how much, después el sustantivo por el que quiero preguntar y después realizo la pregunta como lo haría normalmente. ¿How much money do you have? O agua. No digo un agua, dos aguas, tres aguas. Cuento los vasos, los litros, las jarras. Así que pregunto ¿How much water have you drunk? Y el how many, pues para lo que sí puedo contar. Primero realizo mi pregunta con how many, seguida del sustantivo por el que quiero preguntar la cantidad. Y después sigo haciendo una pregunta como lo haría normalmente. How many, how many qué? How many books, y ahora ya pregunto. Are there on the shelf? How many pencils have you got? Así que how much es cuánto, cuánta, para cosas que no puedo contar. Y how many, cuántos, cuántas, para cosas que sí puedo contar. Y si tienes duda con esto de los contables o incontables, aquí tienes una lección donde te lo explico detenidamente. ¿Cómo se puede contar? ¿Cómo se puede contar?